No cometas el error de caer enamorado No te olvides que el amor fue muy dulce pero malo De ti estaba enamorado, como un tonto fui a caer Cuando te encontré con otro, yo no lo podía creer Me sacó tu corazón, nunca había estado destrozado Ya me abrigo el nozón, que un transverso programado Te entregó mi corazón, y no quiero nos dejar Esa solución, nunca había enamorado No cometas el error de caer enamorado No me olvides que el amor fue muy dulce pero malo De ti estaba enamorado, como un tonto fui a caer Cuando te encontré con otro, yo no lo podía creer Me sacó tu corazón, que me has destrozado Ya me abrigo el nozón, que un transverso programado Te entregó mi corazón, y no quiero nos dejar Esa solución, nunca había enamorado Chiquita Gracias Gracias. Gracias.